Hare Krishna, ante todo quiero agradecer a Arjuna Saka Prabhu por darme esta oportunidad de comunicarme con la comunidad de Vaisnavas y de amigos de ISCON en Mar del Plata. Gracias por ver el video. Les agradezco en el chat. Pueden mencionarlo. Bien, parece que sí se escucha. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Gracias. Bien, Arjuna Saka Prabhu me comentó que el tema que están tratando en las clases durante estos encuentros que están teniendo durante este periodo de confinamiento... Me dicen si puedo subir un poquito el volumen mejor, ¿vale? Le agarré un poquito más fuerte y me acerco un poco más la pantalla. A ver si así se escucha mejor ahora. Bien, durante este periodo de confinamiento también lo podríamos llamar, si lo miramos desde un punto de vista positivo, lo podríamos llamar un periodo de recogimiento. Es un periodo de recogimiento porque si por un lado podemos sentirnos un tanto agobiados durante este periodo de que nos limitan los movimientos y las salidas, por un lado eso está ahí. Por otro lado, también, como hemos comentado en otros encuentros que algunos de ustedes han participado, cada problema nos brinda oportunidades. Y por un lado, estas limitaciones se convierten también en bendiciones en que podemos utilizar este tiempo para profundizar en nuestra relación con Krishna, con Dios. Y también reflexionar acerca de nuestra vida y ver que, de alguna manera, retomar fuerzas e inspiración para tan pronto como termine este periodo poder proyectarnos con mayor profundidad, con mayor sabiduría, con mayor devoción y amor. En ese sentido, en ese sentido, es un periodo de bendición y el tema que ustedes están explorando en los encuentros que han tenido, según me han comentado, es el tema de la protección que brinda Krishna. Yo he seleccionado un verso que quizás ustedes lo hayan leído en otra clase, pero como los versos son ilimitados, los versos del Bhagavad Gita, vamos a leer el verso número 22 del capítulo 9 como punto de partida. Y quería compartir algunas reflexiones acerca de cómo Krishna brinda protección a todas las personas y especialmente a aquellas personas devotas que se acercan a él con un corazón abierto. En realidad, Krishna es un protector por naturaleza. Si no fuera así, el mundo hoy en día no estaría en pie, porque a pesar de tantas ofensas y tantas barbaridades que los humanos hacemos, aún así, Krishna sigue dando oportunidades, una oportunidad más, otra oportunidad más, siempre deja alguna puerta abierta para que aprendamos y para que podamos crecer. Eso a todas las personas, qué decir de aquellas personas que sinceramente se acercan a él para servirle, para aprender de él y finalmente para entregarse completamente a él. Así que vamos a leer del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 9, titulado El conocimiento más confidencial, es el verso número 22. La traducción y el significado por su divina gracia, Ananya quiere decir sin tener otro objeto, Chintayanta, concentrándose, Mam, en mí, Ye, aquellos que, Janaha, personas, Pariupasate, adoran debidamente, que Sham, de ellos, Nitya, siempre, Aviyukta Anam, dijo en la devoción, Yoga, necesidades, Kshemam, protección, Vahami, llevo, Aham, yo, traducción, Pero a aquellos que siempre me adoran, con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Significado Aquel que es incapaz de vivir por un momento sin conciencia de Krishna No puede sino pensar en Krishna las 24 horas del día Ocupado en el servicio devocional, por medio del proceso de oír, cantar, recordar, ofrecer oraciones, adorar, servir los pies del loto del Señor, prestar otros servicios, hacer amistad y entregarse por entero al Señor. Todas esas actividades son auspiciosas y están llenas de potencias espirituales, las cuales hacen que el devoto sea perfecto en lo referente a la autorrealización, de modo que su único deseo sea el de conseguir la compañía de la suprema personalidad de Dios. Es indudable que esa clase de devoto llega al Señor sin dificultad. Eso se denomina yoga. Por la misericordia del Señor, ese devoto nunca regresa a esta condición material de la vida. La palabra kshema se refiere a la misericordiosa protección del Señor. El Señor ayuda al devoto a adquirir conciencia de Krishna mediante el yoga. Y cuando el devoto se vuelve plenamente consciente de Krishna, el Señor lo protege de caer en una desoladora vida condicionada. El verso y la traducción de nuevo Pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Este tema de la protección de Krishna es uno de los diez temas que se describen y se explican con claridad y detalle a lo largo de toda la gran obra maestra de Srila Vyasadeva, que es el Srimad Bhagavatam. Como muchos de ustedes conocen, el Bhagavad Gita es el texto que establece las bases para el conocimiento y las prácticas del Bhakti Yoga. El yoga en general, pero concretamente esas enseñanzas del yoga maduran en el Bhakti Yoga de una forma muy clara, tal como lo confirma Krishna a lo largo de toda su enseñanza en el Bhagavad Gita. Y el Srimad Bhagavatam es considerado el estudio de posgrado del Bhakti Yoga. Y el Srimad Bhagavatam está compuesto de 18.000 versos, según la versión tradicional, divididos en 12 cantos. A veces los académicos hablan de 12 libros. Los cantos son libros. Se les llama canto porque, en realidad, la mayor parte de los versos son cantados. Hay muy poco texto en prosa, por lo tanto, se les llama cantos. Y en esos 18.000 versos y 12 cantos se describen o se explican 10 temas. Lo encontramos al final del segundo canto. En los dos primeros cantos es una introducción al propósito de la obra. Es la obra maestra del sabio Srila Vyasadeva, que compuso en su madurez espiritual y en el clímax de su meditación divina. Y en los dos primeros cantos se introduce los temas, se habla acerca del autor, en qué circunstancias lo compuso. Se habla en qué momento fue recitado por el orador original Shukadeva Goswami, las circunstancias que llevaron al oyente principal, el emperador Pariksit, a escuchar el Srimad Bhagavatam del sabio Shukadeva, cuando fue maldecido a morir en siete días. Y el emperador, a pesar de que tenía prácticamente el mundo a sus pies, decidió abandonar todo para prepararse para ese momento tan importante que es la partida de este mundo mortal. Y se habla sobre todo de las circunstancias en que fue escrito el Srimad Bhagavatam y la pregunta esencial que el emperador Pariksit le planteó al sabio Shukadeva acerca de cuál es el deber del ser humano y, en especial, cuál es el deber del ser humano que está a punto de morir. La muerte, en realidad, no sucede solamente durante periodos de pandemia oficial, sino que es una condición existencial de la vida en el mundo terrenal. Es algo inevitable. Como dice en el décimo canto del Srimad Bhagavatam, Vasudev, el padre de Sri Krishna, le dijo al malvado Kamsa, cuando Kamsa quería matar a su propia hermana, porque había escuchado que el octavo hijo de ella iba a matarle a él, y no tuvo ningún escrúpulo en tratar de matar hasta a su mismísima hermana. Y Vasudev consiguió convencerlo y, a lo largo del argumento, le dijo ¿por qué le temes, Kamsa, por qué le temes tanto a la muerte? La muerte nace contigo. Si tienes 25 años, significa que ya has muerto 25 años. Evidentemente estaba hablando del cuerpo material, porque sabemos que el alma eterna no muere por su propia naturaleza. Aún así, como Kamsa era una persona muy identificada con la materia, le habló en sus propios términos. Y le dijo, ¿por qué le temes tanto a la muerte? Todos estamos, todos vamos a morir y cuando llega la muerte tampoco morimos. Pasamos a otro estado de existencia, igual que una oruga pasa de una ramita o de una hoja de un árbol a la siguiente. ¿Cuál es el problema? Seguimos viviendo. Y en ese sentido, también ahí ya podríamos empezar a identificar un poquito el tema de la protección. Como el hecho de que somos inmortales, como almas eternas que somos, valga la redundancia, es propio de que Krishna nos está protegiendo, nos está dando una condición eterna o por lo menos nos abre las puertas de par en par para que podamos entrar al mundo de la eternidad y de la bienaventuranza, de la dicha trascendental. Bien, pues volviendo, el rey Parixit le planteó al sabio Shukadeva la pregunta de cuál es el deber del ser humano y en particular de aquel que está a punto de morir, que en realidad somos todos. Seguidamente, el sabio Shukadeva le habló acerca de lo que no hay que hacer, le dijo que no había que perder el tiempo en actividades mundanas, superficiales. Es como ahora estamos aprovechando el tiempo, reuniéndonos y conversando, escuchando acerca de Krishna, compartiendo entre nosotros. Así que esto es aprovechar bien el tiempo, pero también podemos desperdiciarlo. Sí, por supuesto hay que estar informado, pero si pasamos demasiado tiempo mirando noticias contradictorias, uno que dice una cosa, otro que dice lo contrario, y al final ya no sabemos lo que es cierto, no sabemos diferenciar la verdad de la mentira y es todo un lío, terminamos confundidos. Estaba hablando hoy con un devoto que ha estado en Madrid tres meses confinado y que estaba muy desesperado y me ha estado comentando su experiencia durante este periodo en el que ha podido compartir no tanto como hubiera querido con la comunidad de devotos y me dijo que al cabo, que al principio miraba mucho las noticias, pero que al final le ponía en tantísima ansiedad que al final decidió parar. Y Sukadeva Gosvami le dice al rey Pariksit que no pierda el tiempo en actividades superficiales y que se dedique a cantar el santo nombre de Krishna que es el camino libre de miedo, libre de temor para todos los seres humanos. que el canto del santo nombre de Krishna siguiendo el camino de los grandes maestros es el método libre de temor para todo tipo de personas. Personas apegadas a lo material, personas que buscan algo superior y personas que ya están situadas en la trascendencia. Así que Sukadeva Gosvami le da, le transmite este mensaje y le anima a que se refugie en escuchar, cantar y recordar a Krishna porque dice ante Narayana Smriti la perfección máxima que puede lograrse en la vida es recordar a Narayana la suprema personalidad de Dios en el momento de partir de este mundo y eso se logra cuando hacemos esto en vida. Bien, así que a lo largo del segundo canto Sukadeva Gosvami empieza a desarrollar este tema y habla acerca de la forma universal habla acerca del meditar en Krishna que vive en el corazón como Paramatma el alma del universo que nos guía desde nuestros corazones esto es otro ejemplo de la protección de Krishna como Krishna a pesar de que las almas decidimos olvidarle y venimos al mundo material para tratar de imitarle y tratar como decía Sri la Prabhupada a veces convertirnos en dioses de imitación aún así Krishna es tan bueno que nos acompaña en el corazón y con muchísima paciencia está guiándonos vida tras vida tras vida esperando guiarnos de regreso hacia este mundo de la trascendencia el mundo donde existe la hambreta o el néctar de la inmortalidad la dicha trascendental que se experimenta en un cuerpo eterno Satchitananda eterno, consciente y plenamente dichoso bien la protección del Señor está ahí en todas partes lo vemos también en los Upanishads se menciona que existen muchos seres eternos y entre todos los seres eternos hay uno que está suministrando para el beneficio de todos los demás está dando todo lo que necesitan todos los seres vivos humanos animales plantas insectos hasta el elefante que que come grandes cantidades de alimento todos los días recibe su alimento por la gracia de Dios es decir la protección de Krishna es omnipresente está en todas partes está en el aire que respiramos en la luz del sol que nos nutre con vitamina D con vitamina D y tantos otros tantos otros beneficios naturales con el agua pura y todo el sistema cuán maravilloso es que Krishna por ejemplo ha organizado un sistema a través de la madre naturaleza que hay una gran cantidad de agua en los mares el agua tiene sal justo lo que necesita porque la sal es un buen conservante como creo que es el que saben y la mantiene durante tanto tanto tiempo de esta manera y utiliza la luz del sol para evaporar ese agua salada y transformarla en agua potable que desciende en forma de lluvia desde las montañas hasta llegar a los valles y a los pueblos ciudades y a todos los lugares no es eso la protección de Krishna de tantísimas maneras Krishna está protegiendo aquí estamos ahora hablando de la protección en el plano material que es un primer nivel acaban de abrir el altar con su permiso les voy a es una pausa breve y le anudamos les voy a mostrar el Darshan de las deidades de Nueva Vraya Mándala aquí en esta comunidad en comunidad rural en España aquí les presento la Pujari es de Argentina la Madre Sádvika Bhaviki aquí tiene a sus señorías pueden ver espero que vean bien Shri Shri Goura Mitai espero que puedan ver yo desde aquí tengo el ordenador aquí está Shri Girirash Gou Bardana y aquí Shri Shri Radha Govinda Chandra las deidades de Radha y Krishna en este hermoso templo voy a distanciar un poquito más así igual pueden espero que puedan ver aquí está la muerte de Shri la Prabhupada bien continuamos bien entonces estábamos comentando como acabo de dar algunos ejemplos de protección de Krishna algunos de ellos en un sentido material como las necesidades para mantener el cuerpo y el alma juntos en este mundo claro todo eso es es importante porque el es el cuerpo es un vehículo para la autorrealización y necesitamos igual que si tenemos un 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 automóvil necesitamos combustible para poder trasladarnos de un lugar a otro también necesitamos mantener el cuerpo y el alma juntos para poder practicar este camino del Bhakti Yoga y desarrollar amor por Krishna y autorrealizarnos en el sentido más amplio de la expresión pero también en el Srimad Bhagavatam como decía al final del segundo canto se describen diez temas el verso dice así dice en este Srimad Bhagavatam dice Atasargo Visargas Chá Stanampo Shanam Uttaya Mambantare Shanukkata Nidotto Muktirashraya No vamos a entrar ahora en todos los temas pero uno de los diez temas es la protección que brinda el Señor brevemente menciono los otros la creación la creación secundaria a los sistemas planetarios la protección que brinda el Señor el deseo como ímpetu creativo los periodos de los manus el padre de la humanidad son los periodos universales los temas que tratan del Señor Supremo y sus devotos y Shanukkata Nirota la aniquilación del universo y la aniquilación de la existencia material Mukti la liberación y Ashraya el refugio Supremo y de esos temas de los diez uno de ellos se llama en sánsito Po Shanam Po Shanam que sería en se escribe P-O-S bueno la S silivante que S-H si queremos transliterarlo para que podamos cantarlo Po Shanam S-H-A-N-A ahora acaban de abrir el altar de Sri Sri Lakshmi Nersim Hadeva no sé si desde aquí le podrán ver es un una murti muy muy especial el escultor es un discípulo de Sri la Prabhupada de Argentina que los argentinos hacen cosas hacen todo bien hecho Sri Sri Lakshmi Nersim Hadev este Prabhu se llama Jagannath Nersim Hadeva Prabhu vive en el sur de España la esculpió de hecho aquí en este lugar primero con barro luego con con cera y luego se hizo la fundición se llevó a cabo una instalación de tres días y el señor Nersim Hadev como saben es la forma de Krishna como protector hablábamos de Poshanam el Bhagavatam describe como Krishna protege a sus devotos según los comentarios de Srila Jiva Goswami en sus comentarios sobre el Srimad Bhagavatam conocidos como los seis Sandharvas o seis comentarios del Bhagavatam Sat Sandharva Srila Jiva Goswami explica que los temas los diez temas se explican a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam algunos comentaristas han explicado que el tercer canto corresponde al primer tema a la creación el cuarto canto a la creación secundaria el quinto canto a los sistemas planetarios el sexto canto a la protección de Krishna y así sucesivamente ahora bien Srila Jiva Goswami dice que si bien esa opinión es válida porque podríamos justificarlo por ejemplo en el sexto canto la protección del Señor se ve muy claro en la historia de Ajamil Ajamil los que conozcan la historia sabrán que había sido era un joven de familia brámana de sacerdotes brámanas muy culto muy bien formado pero debido a malas compañías abandonó a su buena mujer una mujer muy buena bella culta la abandonó para dedicarse a una vida de libertinaje y se juntó con una con una mujer pública y se degradó muchísimo robó cometió todo tipo de crímenes y vivió una vida malvada olvidando todas las buenas costumbres que había aprendido y practicado durante su juventud por buena fortuna gracias a ese servicio devocional que había hecho en su juventud al hijo menor que tuvo con esta prostituta tuvo muchos hijos y el menor recibió el nombre de Narayana que es un nombre de Krishna Narayana significa el señor de todas las entidades vivientes muchas veces en India especialmente en el sur de la India se glorifica al señor con el mantra Omnamo Narayanaya se ofrecen reverencias a la suprema personalidad de Dios Narayana a Yami lo había sido tan malvado que cuando llegó o parecía que estaba llegando su última hora vinieron a buscarle los mensajeros de la muerte llamados Yamadutas en la literatura védica se nos enseña que Yamarash es la personalidad que sirve a Krishna es una personalidad que tiene mucho poder tiene una conexión especial con Dios es un alma muy avanzada pero también tiene la ingrata tarea de hacer de juez para todas aquellas almas que han ocupado cuerpos humanos y los envía o los deja ascender a mundos superiores o los envía a mundos inferiores o los mantiene en planetas terrenales como a Yamil era muy pecador de forma natural sus mensajeros los llama dutas que son a veces decimos cuando alguien no te gusta presentar a alguien decimos esta persona es un impresentable pues los llamadutas son impresentables no porque en sí mismos sean mala gente ellos hacen su trabajo pero son muy fieros y los los ángeles del infierno a su lado son son angelitos del cielo impresionan muchísimo y cuando a Yamil vio a estas estas personalidades que venían a sacarlo a la fuerza de su cuerpo con la poca fuerza la poca energía que le quedaba empezó a llamar a su hijo Narayana porque le quería mucho empezó a llamarlo con la poca energía que tenía pueden imaginar como diría Narayana 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 sin darse cuenta estaba cantando el santo nombre del señor supremo aunque él inicialmente pretendía llamar a su hijo pero según nos explica uno de los comentaristas vaisnavas de nuestra línea discipular del Srimad Bhagavatam el Sri Vishwanath Chakravarti Takur dice que cuando él cantó el nombre de Narayana por asociación de ideas y por la misericordia del señor que siempre está protegiendo a sus devotos y porque el señor es tan bueno que se manifiesta como dice el segundo verso del Shri Shastaka del Sri Chaitanya Mahaprabhu que todas las potencias Sarva Shakti todas las potencias de Dios se encuentran en su santo nombre esa potencia del santo nombre hizo que Ayamil pudiera recordar al Narayana que él había adorado en el templo cuando era joven y y eso de alguna manera tuvo un impacto que se produjo una transformación en su corazón todo fue muy rápido fue algo prácticamente imperceptible el hecho es que en ese momento aparecieron los Vishnudutas los mensajeros de Narayana y le dijeron a los Yamadutas paren ustedes a este hombre no lo pueden tocar no lo pueden tocar los Yamadutas sacaron toda la lista que tenían como que no si tenemos está condenado pero muchas por muchas vidas tiene que pagar miren miren todo lo que ha hecho todavía no había sido juzgado pero lo iban a llevar a que fuera juzgado por todos los delitos cometidos sin embargo los Vishnudutas dijeron que había cantado el santo nombre del señor en el último momento y que por lo tanto no podían tocarlo los Yamadutas se fueron contrariados a ver a Yamarash a su amo para plantearles la experiencia sin precedentes que habían experimentado igual eran Yamadutas nuevos y otros Yamadutas más antiguos lo habían experimentado con otros devotos pero en este caso estos Yamadutas no tenían la experiencia y tuvieron que ir a consultar a su amo a veces ocurre discípulos más experimentados tienen ya conocimientos que otros discípulos con menos experiencia no han aprendido todavía y los maestros espirituales educan gradualmente a sus discípulos según el lugar en que se encuentran esa es otra forma de protección del señor el señor se manifiesta a través de los vaisnavas a través del maestro espiritual el señor está dando protección continuamente es el protector supremo en este caso le dio protección a un criminal simplemente porque pronunció su santo nombre sin una mentalidad negativa así que este es un ejemplo del sexto canto que ilustra como el sexto canto nos habla especialmente de poshanam de la protección de Krishna a sus devotos ahora bien como decíamos antes Srila Jiva Goswami explica en su Satsandarva su comentario del Srimad Bhagavatam que los 10 temas están a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam y si ustedes empiezan ahora a recordar diferentes narrativas historias pasatiempos que que hayan leído escuchado del Srimad Bhagavatam verán que es así que la protección del señor por ejemplo siguiendo el tema que nos ocupa es está presente en todos lados protegió al emperador Pariksit mandándole al sabio Shukadeva para que le recitara al Srimad Bhagavatam y pudiera volver a Dios en una semana más protección que esa que hay por por otro lado también protegió a Shri la Biasadeva el autor de la literatura védica en un momento en que se encontraba frustrado insatisfecho porque aunque había escrito tanto tanta literatura védica no había obtenido la plenitud y le envió también a su maestro el sabio Nárada y el sabio Nárada le le orientó para que tuviera la inspiración de meditar y en su en la madurez de su meditación escribir el Srimad Bhagavatam protegió a los Pandavas por ejemplo el arma Brahmastra de Ashvatama los había protegido también anteriormente en la batalla de Kurukshetra protegió al abuelo Bhishma el patriarca de la dinastía Kuru que era un gran devoto acudiendo en el momento de la muerte a darle darle su Darshan su audiencia trascendental y llevarlo de regreso a él de regreso a Dios así que el Señor protege a los devotos de tantísimas maneras encontramos en el como Krishna protege el universo a través de sus distintas encarnaciones por ejemplo el verso principal del Srimad Bhagavatam que quiere decir que de toda la lista de encarnaciones que se describen en el tercer capítulo del Srimad Bhagavatam y luego se desarrollan a lo largo de todo el Bhagavatam de esa muestra de encarnaciones que se da en una lista de 22 Sri Krishna es la personalidad de Dios original Krishna es tú Bhagavans Bhagavan y dice Indra Ari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge que él desciende era trasera para proteger a sus devotos así que esa ese es el gran regalo que ofrece Krishna y qué decir entonces si nos vamos podemos ver las distintas encarnaciones por ejemplo como el señor Ramachandra rescató a Sita Devi su consorte eterna y también protegió a muchas personas que estaban siendo hostigadas por el malvado Ravana la gente sintió alivio cuando Ravana fue matado por Sri Ramachandra en la forma del señor Nourishim Jadef protegió a su devoto Pralada Maharaj que era un devoto tan puro tan puro que ni siquiera se defendía dependía completamente de Krishna y no hacía ningún esfuerzo por defenderse no de un modo artificial sino de una forma natural solamente veía el bien en el corazón de los demás y no le afectaba si veía lo que hacían incorrectamente no sentía ningún ningún odio ni tenía sentimientos de aversión hacia esas personas sino que era tan compasivo que quería ayudarlas y su propio padre que era el abusador más grande de todos los tiempos el gran Asura demonio Iranya Kashipu trató de matarlo en repetidas ocasiones y Krishna siempre lo protegió le salvó así que encontramos en la literatura védica y concretamente en el Srimad Bhagavatam tantos ejemplos maravillosos de cómo Krishna protege a sus devotos y no solamente eso sino que Krishna es tan increíble que Krishna protege incluso a los demonios porque les brinda la liberación especialmente en su forma de Krishna como Krishna en prendaban o matura o duarca él da la liberación a los demonios que mata una persona me preguntó hace un tiempo que lo que me dijo que le encantaba el Srimad Bhagavatam pero lo que más le costaba entender es cómo es que Krishna como es que mataba los demonios y yo le recordé la naturaleza imparcial de Krishna que Krishna es tan bueno tan protector que incluso a un malvado cuando lo mata cuando lo castiga le está lo está bendiciendo con gloria y por esa razón encontramos aquel verso en el tercer canto del Srimad Bhagavatam un verso que recitó Udhava el gran devoto del senyor en Duarca el gran devoto utilizó la expresión como una expresión de lamento porque estaba estaba añorando la ausencia de Krishna porque Krishna acababa de partir de este de este mundo y empezó a lamentarse hay de mí y dijo ¿dónde voy a encontrar a un amo más compasivo más misericordioso podríamos decir en el tema que nos ocupa más protector que que aquel respiriéndose a Krishna aquel que mató a una demonia infiel utiliza el término asadvi asadvi quiere decir malvada terrible a esta demonia infiel que cuando él se manifestó como un bebé como hijo de madre yashoda esta demonia había untado veneno mortal en su seno en su pecho para matarlo y le concedió la posición de madre en el mundo espiritual donde vamos a encontrar a un amo tan misericordioso como Krishna y de esa manera Uddhava nos anima a entregarnos a Krishna porque él es el él es el amo digno de confianza en los seis procesos de la entrega uno de los de los seis procesos es rakshas yatiti vishvaso que quiere decir tener confianza c en la protección de Krishna en la protección del señor y el señor siempre está ahí cuidándonos lo único que tenemos que hacer es confiar y recordemos con todo esto que hemos que hemos planteado y mucho más que hay esto no es más que la punta del iceberg recordemos que Krishna es el amo más signo de confianza muchas veces en este mundo no confiamos en los demás porque nos han frustrado tantas veces y nos han de alguna manera podríamos decir machacado muchas veces y ya no tenemos confianza en nadie pero Krishna si es un amo totalmente digno de confianza por todo lo expuesto y mucho más muchas gracias Hare Krishna ahora podemos pasar a las preguntas vamos a ver aquí nos habla Vishwamitra Das Prabhu nos dice que hablamos de la compañía y la protección de Paramatma los devotos solemos ser más conscientes del gurú externo que de Chaiti a gurú en nuestro corazón así como en una primera etapa solo vemos a Dios en la vida del templo y luego logramos percibir a Krishna en todo ocurre lo mismo con el gurú es decir que en un principio solo vemos al gurú en nuestro maestro e iniciador llega una etapa en que el devoto debe ver gurú en todo en el Srimad Bhagavatam encontramos a este respecto la historia de aquel sabio Paramahamsa que veía a muchos gurús si no recuerdo mal eran 24 gurús diferentes y veía diferentes seres de la naturaleza como gurús si es cierto que el cuanto más avanzada es una persona más puede aprender de otras otras personas y ver no solamente a su a su gurú iniciador o instructor más cercano como gurú sino que puede aprender de otras personas quizás no en una posición tan oficial pero tiene la capacidad de ver a Krishna hablando a través de esas personas o incluso a veces personas que no son devotas un ejemplo de esto es Vilvamangal Takur a quien su amiga prostituta Chintamani le abrió los ojos y le animó a ir a Brindavana a entregarse a Krishna después de que de ver la condición de de Vilvamangal de que había llegado a verla en una tormenta terrible una tormenta sumamente destructiva y mortal y él había arriesgado su vida simplemente para disfrutar un rato con ella y ella sintió inspirada por Krishna en el corazón sintió pena de él y le dijo si todo esto que has hecho para venir a disfrutar un rato de este cuerpo material tú lo hubieras hecho por Krishna tú serías un alma totalmente iluminada y y eso inspiró a Vilvamangal a reactivarse en el camino espiritual y encaminarse hacia Brindavana la tierra sagrada de Krishna donde alcanzó la perfección más elevada de la vida hasta el punto que compuso obras de poesía devocional fabulosas como el Krishna Karnamrita que el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu unos siglos más tarde saboreó se deleitaba escuchando los versos de esta obra de este poeta que pudo que pudo aprender de una prostituta espero haber respondido a la pregunta si tienen otras preguntas pueden escribirlas en el foro vamos a ver no pueden ir escribiendo normalmente si me indican a qué hora suelen suelen completar la clase hasta qué horario tienen es que no recuerdo como hago muchos programas no estoy seguro si le pregunté a Arjuna Saka Prabhu a qué hora terminan pero si me indican para yo no retenerles más de lo que normalmente estén a menos que lo deseen a ver si aquí me preguntan a Madre Chaitanya Lila una devota de nuestra congregación le quiere preguntar en el significado del verso usted dijo que Krishna nos protege de caer a una vida condicionada qué significa eso en la vida práctica hay varias maneras de explicarlo una de ellas sería volver a tomar cuerpo cuerpo material en especies inferiores de vida por ejemplo en el capítulo segundo del Bhagavad Gita en el verso Nehavikrama Nasosti Pratyabhaya Navityate Swalpama Piasya Dharmashya como es Tayate Mahatubayat Tayate Mahatubayat dice que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución de ningún tipo y un pequeño avance puede proteger a la persona del peligro más grande de todos y este peligro ha sido descrito en diferentes por Srila Prabhupada y también por otros comentaristas ha sido descrito como el peligro de descender a mundos inferiores o a cuerpos inferiores cuerpos animales también 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 otra otra cuestión importante es que nos protege del peligro de olvidar a Krishna es decir que incluso si no completamos nuestro camino no llegamos a la meta en esta vida en la vida siguiente continuaremos desde el punto en que lo dejamos y en la práctica significa eso que podemos continuar progresando sin perder nada y no solamente eso sino que Krishna es tan bondadoso que cuando él corresponde es como se suele decir a veces en en la India hay un dicho popular sobre Dios sobre Krishna dicen si si Dios te quiere dar con sus diez manos ¿cuánto puedes recibir tú con tus dos pequeñas manos? y si él te quiere quitar con sus diez manos ¿cuánto puedes proteger tú con las con tus dos manos? así que Krishna siempre da más si bien es cierto que también él dice que él reciproca corresponde con con las personas de acuerdo a lo que quieren de él él es como el buen padre que reciproca corresponde y le da lo mejor a sus a sus hijos queridos por supuesto siempre trata de encaminarles pero es tan amoroso que respeta el libre albedrío y sigue acompañándole hasta que decidan despertarse con toda la paciencia del mundo está ahí pendiente para ayudarnos Vishwamita Prabhu dice que viendo el ejemplo de Bilbamangal Takur parece que no es tan importante la calidad del guru como la calidad del discípulo en realidad ambas son importantes pero ciertamente la calidad del discípulo podemos decir que es tan importante como la calidad del guru porque si alguien es un discípulo sincero su santidad Goura Govinda Swami Maharaj un discípulo de Srila Prabhupada que partió de este mundo en el año 1996 si recuerdo correctamente él propagó la conciencia de Krishna en Orisa estableció un templo fantástico algunos de ustedes habrán estado en Bhuvaneswar cerca bueno relativamente cerca de Yagannath Puri es una ciudad grande cercana a Puri y Gourgobinda Mahava solía citar hablando de cómo encontrar al maestro espiritual hablaba de cómo Krishna que está en el corazón ve el deseo de la persona que busca al guru y decía que citaba un verso de los Upanishads no tengo la referencia exacta pero siempre decía referencia a los Upanishads diciendo que Krishna desde el corazón si le oramos al señor que vive en el corazón él nos llevará al maestro espiritual que necesitamos para regresar a él y en ese sentido eso confirma que la calidad del discípulo es importantísima sin duda alguna y tenemos ejemplos como Sri Ramanujacharya que en su juventud había tenido un guru que no era auténtico no era un Vaisnava y que incluso llegó a desarrollar envidia cuando vio que su discípulo Ramanuj era un iba a ser un gran devoto desarrolló envidia hacia él y trató de matarlo tramó un plan para acabar con la vida del discípulo por la gracia de Krishna Ramanuj fue protegido y posteriormente Ramanuj encontró el refugio de aunque en realidad llegó a ver a Yamunacharya cuando él acababa de partir de este mundo pero encontró refugio en Yamunacharya a través de sus discípulos que le instruyeron y le iniciaron y ciertamente eso muestra la importancia de nuestra actitud al aproximarnos a un maestro espiritual pero por supuesto al buen discípulo se le aconseja que busque un Vaishnava avanzado como maestro espiritual porque naturalmente va a poder guiarle más lejos en base a toda su gran experiencia y realización devocionales Gadaigo Uranga Prabhu desde el Perú ese es el Perú ¿no? o es otro ¿sí? dice que que tan importante es evitar los chismes es importante porque muchas veces cuando a través de los chismes podemos ofender a otras personas podemos criticar a alguien indebidamente y todo eso es como como dice la expresión estirar piedras contra nuestro propio tejado nosotros somos los más perjudicados así que ciertamente es muy importante evitar el hablar de otras personas sobre todo hablar mal si glorificamos a personas que contribuyen que hacen buen servicio que tienen buenas cualidades eso es algo genial algo fantástico y lo que hacemos es que adquirimos adquirimos esas esas cualidades que que alabamos las obtenemos y las cualidades las malas cualidades que criticamos también nos vienen a nosotros por lo que hay que ser cuidadoso con que que es lo que hablamos y sobre todo ser cuidadosos cuando hablamos de otras personas alguna otra pregunta dejamos un un minutito o dos más puedo puedo comentar también que en el décimo canto del Srimad Bhagavatam encontramos que en muchas ocasiones los habitantes de Brindavana se encontraban en peligro y siempre acudían a Krishna para pedir protección y Sri Chaitanya Mahaprabhu también cuando viajaba por las selvas por ejemplo por la selva de Yarikanda siempre cantaba el mantra Krishna 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 Raksamam Krishna 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 Pahimam. Con este mantra llamaba Krishna y le pedía protección. Raksamam quiere decir protégeme y Pahimam le pedía sustento, susténtame, guíame. Así que es importante el que hagamos esto en nuestras vidas, tanto en periodos suaves como en periodos que pueden ser más duros. Por supuesto, cada persona lo vive de una forma distinta. Y sí, ahora pregunta Patiprana Devidasi, pregunta, quiero preguntar si está bien desear esta protección de Krishna. Sin duda alguna está más que bien, es algo altamente deseable y debemos orar siempre a Krishna por la protección. Srila Prabhupada dijo, por lo menos en una ocasión, pero seguramente más veces, en una ocasión le dijo a sus discípulos que gracias a que él pedía siempre la protección de Krishna, él estaba protegido. Decía que todos los días le oro a Krishna, que me proteja. Es decir, el manifestarse ante Krishna con vulnerabilidad es algo natural, es algo que corresponde con quién somos. Él es el invencible y nosotros podemos volvernos invencibles cuando estamos protegidos por él, pero necesitamos tomar ese refugio, ese apoyo. Si no estamos adoptando una posición artificial que no nos corresponde, igual que un pequeño niño que quiere hacer algo que es de adultos, que no tiene la capacidad para llevarlo a cabo porque es muy pequeñito. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias una vez más. Hare Krishna. Que estén muy bien y hasta la próxima oportunidad. Hare Krishna. Hare Krishna. Él es a la parasite.